¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos de regreso a mi canal y esta vez estamos jugando mi primera partida de Dead by Daylight Lo acabo de descargar y es mi primera partida como superviviente Ahora, a ver, si yo fuera el asesino me iría por las orillas De hecho eso es lo que yo he hecho cuando he jugado como asesino Pero en estos momentos estoy buscando un... Yo no sé nada, yo prácticamente en mi primera partida casi estoy seguro de que voy a morir Ok, no veo nada por ningún lado Creo que vi algo por la ventana de allá Ahí agarraron a alguien ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Pero como está hasta allá... Esto ya está activado, ¿no? Ah, no ¿Cómo lo reparo? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ya vi cómo Perdón, 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 perdón Ok Listo, vámonos de aquí Ah, ahí estabas tú, amigo No te había visto Está cerca Está muy cerca, muy cerca, muy cerca Lo escucho Uy, fuck Casi lloro Uy, todavía está cerca No lo veo Ah Uy, fuck Me asustó No, 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 no Y era mi compañero ¡Uf! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Por qué a mí? Si al que estabas allá viendo era el otro Wiggle, 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 wiggle ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Me tragó esa mierda. Ok, ya estamos en la siguiente partida. El anterior nos hizo mierda. Pero ahora le puse unas mejorillas. A ver, voy a correr atrás de él. Ya sé que esto en otro juego nunca lo haría yo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que está ahí! ¿Se fue a la derecha o a la izquierda? No sé. Allá lo veo. Pero bueno, ya estamos bien aquí nosotros. Se fue para el otro lado. Vamos a buscar por este lado. ¡Fuck! ¿Cómo que está por aquí? Escucho algo. Son mis pasos, creo. Esta es la salida. Y bueno, bueno, bueno. Tuve miedo, ¿eh? Tuve mucho, mucho miedo. Por el momento no lo veo en ningún lado. ¿No? ¡Ay! Ahí ya lo vi. ¿Lo vieron? Yo sí. Se fue. Creo que cruzó hacia el lado derecho. Me voy por acá. Caminé un poquito levantado. ¡Oh, fuck! Ahí está. Activaron un generador. Entonces él va a ir hacia allá. Yo me voy hacia otro lado. Habían activado. Habían activado el de acá, creo. No quiero que mi primera partida sea un fail. Pero la verdad es que sí soy muy nube en esto. Esa también es la esencia de subir la primera partida de cada juego. Que ustedes vean cómo fue y cómo le hice desde la primera vez que jugué. Ok, este generador ya está activado. Tal vez por eso él estaba aquí. Me voy a ir por la orillita. Hacia donde haya otro. ¡Uy! ¿Lo vieron allá? Ahí va. Creo que se paró por ahí. No lo sé, pero va hacia el mismo lado, hacia donde yo voy. Ah, voy a seguir. Y tal vez tenga suerte. En lo que yo llego allá, se va. Y me deja a mí abrir, este, hacer algún generador. O si no, con que case a mis amigos y yo me puedo escapar. Con eso estoy... ¡Oh, fuck! Con eso estoy feliz. Ven si estaba por aquí cerca. Pero no lo veo. Nada más siento cuando se acerca. ¡Mmm! ¡Ajá, ajá! Uy, ese es mi amiguito, ¿eh? Que va corriendo hacia allá. Así que hay que tener cuidado. ¡Uy! Generador, fuck. Eso lo va a traer hacia acá. ¡Uh, uh, uh! Como toda una marica. Y sí, ven. Se los dije. ¡Eh, eh! No te veo. Así que iría hacia allá. ¡Ah! Por lo regular, cuando tú eres un asesino, vas al punto. No ves a nadie y vas como loco hacia otro lado a buscarlo. Mmm, me voy a asustar mucho cuando parezca, ¿eh? Soy toda una marica con esto de los juegos de... Este es más como de suspenso, ¿no? Porque... Porque, o sea, que sea así como que de terror. No. Es como jugar a las escondidillas, pero... Si te descubre, te mata. Y te ponen un gancho y... No sé, te hace mierda. Entonces, me voy a asustar demasiado cuando... Me salga en la cara o me llegue por atrás. ¡Uy! Generador, de nuevo. Eso lo va a traer hacia acá. ¡Uy! ¡No manches! ¡Uy! Ahí viene. Ok, ese es mi amigo. Vamos a dejarlo que se vaya. Pásate. Ven, no te quedes aquí. Vete. Oh, se abrió, se abrió. Lo voy a seguir. Nada más para ver si puedo escapar. Esta partida fue un poco más de... De hacerla con... Con cerebro, ¿eh? De esperar. Prácticamente no me acerqué. En la anterior sí me acerqué, pero me violó el... El asesino. No veo trampas ni nada. La vi que estaba como por este lado. Pero ya no la veo. Y creo que ya había pasado por aquí, ¿eh? No sé si ya le habría dado la vuelta al mapa. No veo asesino. No veo a nadie, de hecho. A ver... Escóndete, Hitman. Ah, no, no. ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está abierto! ¡Sí! ¿Qué hacemos? Sigo a mi amigo. Tratamos de escapar todos. ¿Qué hacemos? Compi, dime. Comadre. ¿Qué hacemos? Porque si aquí me llega el asesino... Yo voy a correr y los voy a dejar aquí, ¿eh? A mí no me importa eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está? Uno ya se fue, ¿no? Nada más quedamos tres, pero no sé dónde está el que venía enfrente de mí. No sé a dónde se fue. No veo al asesino. No veo nada. Esta es la partida más fácil del mundo. Ah, ahí está nuestro amigo. Oye, ven. Oye, tal vez este traiga al asesino atrás. Pero ya vámonos. Ya llegó. Sería buena idea irnos. Ya llegó, ya llegó. Bueno, esa fue mi primera partida como superviviente. No quedé muy bien. O sea, ya jugando bien, bien, bien. Al estilo homosexual. Sí pude salir, escapar. No gané, pero escapé. Bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben, denle like para que traiga un poco más de esto. También voy a estar subiendo otro capítulo de Pokémon. Y los capítulos normales de GTA. Si les gustó, denle like, suscríbanse y comenten. Yo soy Hitman y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.